Las fuertes protestas en Canadá se vuelven cada vez más tensas, y Justin Trudeau optó por acabarlas con nuevas medidas restrictivas. Han transcurrido varias semanas de protestas de camioneros canadienses llamados el Convoy de la Libertad, quienes rechazan las exigencias de vacunación contra la COVID-19 y la cuarentena para los conductores fronterizos, impuestas por el gobierno canadiense. Como respuesta, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha invocado por primera vez en la historia del país la ley de emergencia. El gobierno federal ha invocado la ley de emergencia para completar la capacidad provincial y territorial, para enfrentar los bloqueos y ocupaciones. Quiero ser muy claro, el alcance de estas medidas será limitado en el tiempo geográficamente focalizado, así como razonable y proporcional a las amenazas están destinadas a resolver. ¿En qué consiste esta polémica ley? La ley de emergencia fue aprobada en 1988 y se invoca en caso de una crisis nacional. Esta medida otorga amplios poderes al gobierno, como prohibir el derecho a manifestarse, también suspender temporalmente los derechos de los ciudadanos a la libre circulación o reunión. Incluso, Trudeau podría enviar militares a las calles, aunque hasta el momento dijo que no es necesario. Otras medidas se han tomado en distintas ciudades, como multas con una pena máxima de 100 mil dólares y hasta un año de cárcel. A pesar que los manifestantes fueron advertidos por la policía sobre la aplicación de las nuevas medidas, estos hicieron caso omiso y continúan manifestándose. Los camioneros habían bloqueado varios puentes, como el Ambassador, uno de los puentes más importantes económicamente para la nación. Sin embargo, recientemente, un fuerte contingente de policías se desplegó en los alrededores de esa ubicación, desalojando a los manifestantes. Solo en ese cruce, circula aproximadamente el 25% de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos, lo que significa unos 325 millones de dólares diarios. Con el bloqueo por semanas, se generó un grave golpe a la economía para ambas naciones. Se trata de un paso fronterizo crucial. Estamos hablando de 400 millones de dólares que lo atraviesan a diario. El impacto financiero es enorme, rosa los 3 mil millones de dólares. Justin Trudeau se enfrenta a la mayor crisis vivida en la historia reciente de su país, y a pesar de las drásticas medidas, no se ve un final muy claro.